No solo turistas extranjeros sino también nacionales están ahora disfrutando de la sensación de libertad que produce conducir un kayak. Por las tranquilas aguas de un canal en el sector de Peña Blanca los amantes de la aventura recreativa pueden llegar en estas embarcaciones individuales hasta el espejo del lago de Yohoa. Los precios varían pero en este sector no sobrepasan los 200 lempiras. Los kayak los alquilan diferentes negocios a ambos lados del canal. Entre ellos la finca agroturística Santa Marta donde también hay cabañas, exhibición de reliquias y un montículo lenca que encierra un enigma en sus entrañas. Antes de llegar al parque arqueológico Los Naranjos en la comunidad de El Edén está el desvío que conduce a este paraíso de belleza singular en el que el visitante puede acampar o quedarse a descansar en las cabañas. Además en este lugar el visitante puede conocer más sobre el cacao mediante charlas que brindan sus administradores como también disfrutar de los diferentes productos que se elaboran con este fruto considerado el alimento de los dioses. Abajo están las cabañas y el cacao place a donde se elabora desde un dulce hasta una cerveza a base de cacao como parte de la modalidad turística de la ruta del cacao.